Muy buenos días. En primer lugar, pues agradecer a los medios de comunicación que nos acompañan en esta rueda de prensa de la Delegación de Deporte. Me acompaña el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, Paco Galera, director deportivo de Escudería Sur. Y estamos para presentar una prueba deportiva, el Slalom de Arco de la Frontera, que se va a celebrar el sábado día 8 de junio, a partir de las 5 de la tarde, en el recinto ferial. Por supuesto, agradecer la colaboración de la Diputación de Cádiz y de la Federación Andaluza de Automovilismo. Y, sobre todo, agradecerle al presidente, a Paco, de que apuesten una vez más por venir a Arco de la Frontera para traer una prueba tan espectacular como es el Slalom de Arco, que lleva muchísimos años ya celebrándose en nuestra localidad y que cada vez tiene más afluencia de público. Y aprovecho para invitar a todas las sierras de Cádiz que vengan a nuestro pueblo a disfrutar de este evento tan importante. Lo vuelvo a recordar, el sábado día 8, en el recinto ferial, a las 5 de la tarde. Le cedo la palabra al presidente Manuel Alonso y después ya hablará Paco para que nos explique más en profundidad en qué consiste esta prueba deportiva del Slalom de Arco. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a todos los medios de comunicación que están presentes aquí para hacer la presentación de este Slalom de Arco. Un Slalom que es de los más antiguos que tenemos dentro del Campeonato de Andalucía de Slalom, un campeonato también que es de los más extensos, ya que son 12 pruebas las que tendremos a lo largo del año. Esta es la cuarta prueba y, como digo, es una de las más antiguas. Ya hablábamos antes que estamos en su 24 edición, aunque el año es bastante más antiguo, de 24 años, ya que ha habido algunos años los que no se ha llevado a cabo. Con lo cual es una de las pruebas más importantes dentro del Campeonato de Andalucía de Slalom. Como es natural, estamos en la cuna de los Campeonatos de Slalom, ya que Cádiz siempre ha sido donde ha estado radicado principalmente el campeonato de este campeonato, siempre de la mano de Escudería Sur y de Paco Calera, que fue el impulsor en su día de este campeonato, que ha ido creciendo y que se ha ido diversificando por toda Andalucía, ya que hoy en día estamos presentes prácticamente en casi todas las provincias de Andalucía, con estas 12 pruebas que tenemos a lo largo del año. Como es natural, tenemos que agradecerse enormemente el trabajo y el ahínco que siempre ha prestado y ha puesto Paco Calera por este campeonato y por todas las pruebas que lleva a cabo en la provincia, ya no solamente en la provincia de Cádiz, sino por toda Andalucía. Y, por supuesto, agradecer enormemente al Ayuntamiento de Arco de que siga aportando por el automobilismo, siga aportando por nuestras pruebas y albergando, en este caso, una prueba de Laron en este municipio. Y también, como no, a la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz, que también está detrás de todos los eventos y que, como otros muchos, forma parte del Open Provincial de Automovilismo de la provincia de Cádiz, que todos los años pone en marcha Escudería Sur con el apoyo de la Diputación Provincial. Así que, por mi parte, desearle mucha suerte al organizador para que el fin de semana se desarrolle con total normalidad, que se brinde un gran espectáculo, que pueda disfrutar todos los aficionados que vengan a visitarnos esa tarde y, bueno, a disfrutar del automovilismo y del espectáculo, de la habilidad que se brinda en el Laro y que todo se desarrolle con total normalidad y, bueno, como he dicho, que se disfrute muchísimo del espectáculo del Laro. Le paso la palabra a Paco Galera, que ya hable más técnicamente de lo que va a ser el desarrollo de la prueba. Bueno, gracias, presidente, gracias, Oli. Buenos días a todos, gracias por venir a esta rueda de prensa. Arcos es una ciudad que desde siempre ha estado ligada al mundo del eslalo. Nosotros, en 1989, vinimos por primera vez aquí a Arcos a hacer la primera edición de esta prueba. Hablaba antes con el concejal precisamente que nunca nos hemos movido de la zona donde se desarrolla el circuito. Antes se hacía de lo que es el lugar donde está la protección civil hacia abajo y cuando retomamos la prueba después lo estamos haciendo en esta parte de aquí donde está la esplanada de la feria. Nosotros, como digo, empezamos en el 89, estuvimos hasta 2009 prácticamente con tres o cuatro años que no se hizo y después lo volvimos a retomar en el año 2019. Diez años después volvimos a Arcos y que ha sido cuando retomamos la nueva zona, una zona de mixta, de asfalto y tierra, como nos gusta a los de Escudería Sur, que nos gusta esta modalidad. Hay otros muchos que prefieren el asfalto. Yo creo que un buen piloto se hace estando en las dos superficies y el eslalo es básicamente eso. Es una escuela para todo aquel que quiera empezar a competir en este deporte. Tanto porque es una competición muy sencilla de montar, muy económica para cualquier participante que quiera tomar parte en él y muy espectacular para el público que se acerca a verlo. Este año 2024, bueno, ya sabéis que los eslalón de un año a otro suele haber pocas novedades. El circuito es muy parecido al que ya llevamos algunos años haciendo y el programa horario empezaremos en torno a las cuatro con los actos previos que son las verificaciones técnicas y administrativas a los participantes y a partir de las cinco pues empezaremos con la competición. Será una primera manga de entrenamientos para todos los equipos y después, como es habitual en una prueba del andaluz de eslalón, habrá dos mangas de carrera obteniéndose la clasificación de la mejor de las mangas con sus penalizaciones. Ya sabéis que en los eslalón, además de ser rápido, hay que ser un piloto habilidoso porque no solo es correr mucho, sino correr sin desplazar los conos, sin tirarlos y sin equivocarse en el recorrido. Esas son las penalizaciones básicamente. Participantes, pues este año tenemos una lista de inscritos que publicaremos esta tarde a las ocho de quince equipos y bueno, lo más destacado puede ser, como estamos viendo en los tres eslalón que se han corrido hasta ahora en Andalucía, la lucha que van a mantener el actual líder, el chiclanero Fran del Buey con su Suzuki, el piloto que ganó la última prueba, que es el joven Manuel Valdés con su Citroën Saxo y yo creo que el principal foco de interés en este eslón es la posible victoria que además se le retiene desde hace algún tiempo que no es capaz de ganar, siempre está ahí a punto, pero yo creo que aquí puede ser profeta en su tierra de Luis Collantes y su Citroën Saxo. Seguro que lo dará todo e intentará ganar en su población. Yo solamente quiero agradecer, para terminar, la colaboración del Ayuntamiento de Arcos en toda su extensión, desde el área de deportes, el personal de protección civil, la policía local y después diversos áreas del Ayuntamiento que seguro que también implicamos porque hemos solicitado que nos rieguen un poco la esplanada de tierra, no ya por los pilotos sino por el público que vaya y siempre si asentamos el polvo pues queda mejor. También agradecer a los patrocinadores, a Inauto que dispone siempre de los vehículos de logística y de seguridad y a Destinsur que es la empresa que siempre colabora con nosotros cediendonos los extintores. No quiero despedirme tampoco sin agradecer la colaboración de las personas que el sábado hará posible el eslalo. Me estoy refiriendo básicamente a los voluntarios y sobre todo y especialmente a los oficiales, a los comisarios técnicos, a los deportivos, a los cronometradores, que son esas personas que hacen esa labor callada pero que sin ellos el automovilismo no funcionaría. Yo en principio poco más. Agradeceros de nuevo que estéis aquí y enclavaros a que os acerquéis el sábado al eslalo que seguro que lo pasaremos todos muy bien con este espectáculo. Sin más, le doy la palabra a Aurelio. Nada, yo para finalizar me gustaría destacar esa labor de seguridad que realizan desde Protección Civil, los servicios sanitarios y sobre todo hay que tener en cuenta que a pesar de ser una prueba espectacular y con cierto riesgo, porque estamos hablando de carrera de coche, las medidas de seguridad están encima de la mesa. Ahora a continuación tendremos la reunión de coordinación de seguridad entre los distintos miembros. Así que volver a invitar a todos los aficionados y los que tengan interés por ver un apoyo espectacular de carrera de coche, invitar a toda la Sierra de Cádiz que venga a Arco de la Frontera. Así que muchas gracias y nos vemos el sábado.